Antes que todo, muchas gracias. Les mando un beso y recuerden que mi nombre es María Macausland. Otro año que queda atrás, mi momento es que recordar. Otro año y mis sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a lograr. Otro año y mis sueños más, hechos realidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón, dale vuelta a tu corazón y quédalo de amor. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ay, son mi copa aquí, para brindar por ti y desearte lo mejor. Esto es para ustedes, y aquí vamos a cantar. Navidad, feliz Navidad. Todos juntos en el túnel, vamos a cantar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes, un próspero año nuevo y espero volvernos a ver muy pronto. Besos.